Somos AUNA Ideas, el colaboratorio de salud y bienestar de AUNA, una plataforma abierta para la investigación científica, la innovación biomédica, la formación en salud y el desarrollo social de nuestro continente. Nos apoyamos en cuatro ejes, cada uno con una visión muy clara de lo que queremos lograr. En investigación, trascendemos a nuestra red y a la región con nuestro modelo abierto de investigación biomédica. Creemos en la investigación colaborativa para desarrollar nuevas ideas, soluciones y tratamientos para nuestras poblaciones y diferentes enfermedades. Creemos en una investigación tiburosa basada en evidencia que busca posicionar a nuestro continente en la vanguardia del conocimiento científico en salud y comentar la transferencia tecnológica. En educación, reimaginamos la educación médica para formar a los profesionales de la salud del futuro. Apostamos por una nueva era de la educación y corporal de la tecnología y los más recientes avances para lograr un aprendizaje más profundo y duradero, obteniendo así las intervenciones necesarias que obtienen los profesionales de la salud del siglo XXX. En innovación biomédica, lideramos la innovación disruptiva y aceleramos el intraemprendimiento en salud. Buscamos transformar la atención médica aprovechando las tecnologías de la nueva generación, la creatividad, la transformación del conocimiento y el trabajo multidisciplinar para promover el ciclo completo desde la aviación hasta la implementación de estrategias innovadoras concretamente y en el tiempo. Finalmente, en Proyección Social, rompemos barreras y creamos alianzas para fortalecer la accesibilidad y el desarrollo social de las personas y comunidades. Creemos en el trabajo con la comunidad, con los pacientes y sus familias. Creemos en las organizaciones que trabajan en nuestras comunidades y en las áreas de influencia de nuestras clínicas, buscando siempre el bienestar y la calidad de vida de las personas que participan de nuestros programas. Nacimos en AUNA y estamos al servicio del profesional de la salud para ayudarle a alcanzar todas sus metas en el mundo de la medicina. Y con él compartimos nuestro propósito de avanzar la ciencia y tecnología en pro de la salud y el bienestar de todas las personas. Gracias. 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 Gracias.